Era todavía de noche Cuando Abrán Se disponía a sacrificar a su hijo Los dos se miraban fijamente Cuando le dijo su hijo Isabel A que la 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 A quedar, a quedar, a quedar, a quedar. A quedar, a quedar, a quedar, a quedar. A quedar, a quedar, a quedar, a quedar, a quedar. A quedar, a quedar, a quedar, a quedar. A quedar, a quedar, a quedar. A quedar, a quedar, a quedar, a quedar, a quedar. A quedar, a quedar. A quedar, a quedar.